Así, gringo, voy y vuelvo a bañar el cuartel. ¿En serio? Al manager me destinaron el año pasado. ¿Y sabe cómo sucedió todo? ¿Cómo sucedió? No, yo estaba de ida. Pues yo me fui a bailar a un boliche, porque antes de hacer todo esto, porque la verdad, TikTok me cambió la vida. Oye, ¿en serio, pues? Estábamos bailando ahí cuando sí entraron varios uniformados. Y cuando, ¡pam!, patearon la puerta y ¡pum!, se pararon. ¡Péreme! ¿Y qué hiciste vos? No, no tengo ganas, me dijeron. Oye, ¿qué? ¡Péreme! Ya ni modo, ¡pam! ¿Y a mí? Ahí nomás nos agarraron a palos, papá, nos llevaron a unos cuartos vacíos, nos echaron palos, nos pelonearon y nos llevaron. Ya, una vez vayan a traer su cosa, van a ir a presentar su servicio militar. ¿En serio? Claro, más allá, nos todos peloneamos, a su leado estaba muy... Cuando estaba, llegué a mi casa y... ¿Qué te pasó, hijo? Me dijo mi mamá, mami, voy a ir al cuarté, voy a ir a presentar mi servicio, mi limpiar. ¿Militar? Cada cual habla como le enseñó su padre. Pero es militar. Ya, lo mismo. Cuando fue sana, ¿a dónde te llevan primero? A limpiar. Ya, eso que no tenía machete todavía para cartil. Ya, pero usted dice servicio militar. Y de repente, ya, me fui a mi casa, ya, mi hijo, por favor, no te vayas, llevarte la casa, ahí está la high-lust, no, pero no te vayas. No, 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 no. Oye, no, 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 no. No te vayas. Oye, no, 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 no. Y de repente, ya, me fui a mi casa, ¿Eres tú, Macando? Marcando ¿Dónde me siento? Dicen que el circo está vacío Ellos vienen del cine Consolente 3D Llegaron directo al circo de aquí ¿A dónde se irán a ir? Este Elegante que lo quede ¿Él es elegante? Ajá Gracias a él mi sobrino aprendió a leer ¿Por qué? A B C D Embraba la profe pero salió la música Y era todo lo que le dijo A B C D Pues ya Fuiste a tu casa y tu suena su presión No, 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 por favor No te vayas mi hijo, por favor Ya déjame algo por lo menos Para que me acuerdes Yo tenía una foto que me saqué hace una semana Ahí me sacaron una foto allá Chutengo bañándome Pero me bañaron Pero es para la revista Pues de tomar Y sacan una foto de estudo Y pa Me dijeron por favor No, no te vayas Ya mami, tengo que ir solamente un año Le dije Ya está, dame algo para que me acuerde Ya, la vi de la foto Oye, oye, oye Ya me le diste la foto chuto No, pues la partí la mitad Ay, se la guí la foto Ay, mamá Ay, con esto voy a recordarte igual lengua William Levy Y de repente ya chau mi hijo Ya me estaba despidiendo Cuando afuera la pillo en la puerta Mi abuela la viejita Y de repente ya me dijeron Que sentí la vieja Y nada Que sube por día ¿Dónde te estás de gira? Mi hijo Mami me estoy leyendo el cartel No, pues Dios mío Es un marcapazo ahí Mami ya Ay, no Ay, hijo, ya anda Pero déjame algo Pa que me acuerde de vos Oye, oye Para no me digas que le dejaste la foto de abajo, pero como no ve bien, también mami, le dije, ¿y qué te dijo? La miraba de un lado y estaba con su palango, y yo dije, a ver, ¿a qué hora me da la viejica? La miraba de un lado y dijo, ¡ah, guau! Y le ocurrió, ¡ay, igual lengua, su padre despeinado y con la corbata chueva! Oye, oye, no, mira, ya vos decís que fuiste al cuartel. Ya, ¿alguna vez te enseñaron a hacer simulacro de guerra? Sí. ¿O hiciste simulacro de guerra? Sí, sí, aquí los vecinos de abajo, a la tarde, peleaban, que eran miedo. No, mira, es el cuartel. Vamos a desmarre un ratito acá, ¿no? ¿Listo? Ahora sí. Vamos a hacer simulacro de guerra aquí en el circo para probar, para que a ver si es que de verdad ha ido al cuartel, para que la gente se crea. A tú, a ver. Listo. Ahora sí, para esto, vamos a partir el circo en dos. Ay, la dueña te va a partir a vos. Pero por lo menos reconoce que es dueña. El que te paga soy yo. Ya, la dueña te va a partir, que vamos a dividir el circo en dos. De aquí para acá va a ser Alemania. Mira los animales. Mira los alemanes. A los alemanes. A los alemanes. A los alemanes. De aquí para acá va a ser Rusia. Mira los sucios. Los rusos. A los rusos o a los rusos. Ya, de aquí para acá Alemania. Y de aquí para acá va a ser Rusia. Rusia. ¿Listo? Y vos te vas a ir a Alemania. Cuando nos vemos ya era hora. Oye, idiota, Alemania está acá. Ah, aquí, hija. Listo. Pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces cuáles son los significados de las barrerías en el tiempo de guerra? Claro. ¿En serio? De todos. A ver, ¿qué significa el tiempo de guerra? Ahora, en tiempo de guerra, dime, ¿qué significa el color de la banderita roja? Tarnicería. 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 Significa campolinado. Que no, las tropas no pueden avanzar. Peligro. Peligro. Eso significa. ¿Qué significa la banderita blanca? Perdón, la banderita verde en un campo de guerra. Se vende coca. Que se vende coca. Cada vico este de maracuyá es este... Paracetamol. Ciclofenaco. Oye, ¿cómo saben eso? Corre la noticia. No se me han contado. No sé, yo no, abuelo. Lo único que sé es que el vico es sarao, creo. No. Ya. Claritos son los comieros. Que vienen de camuflado. Oye, mira, la señora aquí está, de camuflado igual. Por eso, pues. Señora, hay que volar. Banquero. No quiero. Ya. Oye, la banderita verde en un campo de guerra significa vía libre. Las tropas pueden avanzar. Pueden avanzar. ¿Qué significa una banderita blanca en un campo de guerra? Chichería. 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 Se vende pan. ¿Qué significa? Ahí está, se vende pan, dice. ¿Quién dijo? No. ¿Qué significa? Paz. 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 Que ya acabó la guerra. ¿Acabó la guerra? Que nadie más puede atacar. Porque el que ataca es copartía. Chanchulería. Mira, la chanchulería. Ahora sí. ¿Qué significa? A ver, dime. ¿Cuáles son las armas blancas? La leche. Ay, anda. Ahora también tú. Ahí vamos. Oye. Las armas blancas. Las armas blancas. Las armas blancas son el cuchillo, el machete. Todo arma cortante cruzante. Ah, no es para qué. Vas a ir a agarrar armas. Machete. Lo primero que vas a agarrar. Y todo es por esas viejas. El miércoles. La suegra o la abuela. Ya. Ya vas a volver hombre. Ya. ¿Acaso uno no nace hombre? No sé vos. Yo sí. Ni a colombia. 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 Ahora decime qué significa o cuáles son las armas de fuego. Las armas de fuego. El sartén. La caldera. Claro. Pues ya ahora. El fresco. Miren. El vecino de acá con la joya. ¡Pam! ¡Pam! Verdad pues. Ahí se la pasé y se la tuve que doblar la olla. Mira. Pase. Pase. ¿A qué hora? Pues piensan que es una emoción. Y todos ellos llegan. ¿Por qué? Ya. Va. Yo pagué mi entrada. Piensan que esto es plaza. Ok. Vamos a hacerse cuenta que no vinieron. Ya. Listo. Ya. Las armas de fuego son la pistola. El revólver. La ametralladora. La basura. Todo eso. Ah. Oye. Ese es el humo que echan para que ríe a la gente. No. No. Bueno. Bote tu maple. Aquí. Ya. 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 Bote ese humo. Esa es asma ya. Ya saben. Ahora sí. Vamos a empezar el simulacro de guerra. Yo estoy en Rusia. Tú te vas a Alemania. Alemania. Listo. Tú eres alemán. Alemania. Alemania. corto. Digo. Pase. Pase. Angélica Sosa. No. Es Angélica Sosa. Es Angélica Sosa. Se le va a pillar. No. 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 También. Yo también pan重io la advertise. Yo también. No se lo vi en un local. Yo soy guardia. Yo soy guardia. Yo también la pan Geeza. ¿En serio? No vieron mi perfume. ¿Cuál? Hasta aquí lo vuelo. Así lo voy bien. ¡Ya! Listo. Ahora sí. Rusia se prepara para atacar a Alemania. Aquí Alemania te está esperando. Rusia va a atacar con la artillería. Todos los artilleros, los creceros... ¡Voy a atacar con la artillería! Eso es lo que haces, Rafi. ¡Voy a atacar con la artillería! Eso es lo que haces, Rafi. ¡Rucia cruza el guerrally! ¡Paz, paz, paz! ¡Ya no se puede atacar! ¡Paz, paz, paz! ¿Por qué? ¡Estoy sacando la baterita blanca! ¿Qué significado tiene ahí? ¡Paz, paz! ¡Que no se puede atacar ya! ¿No se puede atacar? ¡No! ¡Eso es como a tía! ¡Y la sangre! ¡No, no eran mocos! ¡Ay, qué suco, chino! ¿Cómo se te ocurre? ¡La infancia! Oye, mira cómo se baja la infancia. Oye, nunca la infancia no tuvieron infancia. ¡Ahora sí! ¡Rusia se prepara para atacar con la caballería! ¡Vamos a eso! ¡Eso es lo que andan a caballo! ¡Ahhh, caballeros! 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 ¡Más! ¡Más! ¡¿Por qué?! ¡Pás! ¡Ya no puedes atacar! ¡Pás! ¡Más! ¡Ahora sí! ¡Rusia! ¡Rusia se prepara para atacar con la aviación! ¡La aviación! ¡Eso es lo que vuela! ¡Eso! ¡Vámonos, caballeros! ¡Cruza el canal! ¡Pás! ¡Más! ¡Ah! ¡Qué le pasa! y más y más y más ¿Qué? ¡Están sacando la vestirita blanca! ¿Y qué tiene que ver esto? Si te pincas la pan no se puede atacar ¡Vamos, pegá y pegá, yo cuando voy a pegar! ¡Me lo podemos atacar! ¡Rusia! ¿Me vas a declarar la guerra? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Si vas a abrir anda para abajo la entrada! ¡Si tú te no la empunten, te salgo no la empunten! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Rusia se prepara para atacar con todo! ¡Con la caballería! ¡La artillería! ¡La aviación! ¡Ahora sí! ¡Aquí te está esperando Alemania! ¡Rusia se está preparando! ¡Y Alemania te está esperando! ¡Rusia está avanzando! ¡Ahora sí! ¡Cruza el canal de Panamá! ¡Aquí! ¡Que se ven! ¡Llega! ¡La igualdad! La paz, la paz, la paz, yo no veo nada de paz La paz, pero de mi mujer Oigáselo, que debojáselo No puede ser, oigáselo No puede ser, oigáselo Padre María, cuando serás mía Si me quisieras, no te veré Ahora tienen la jovencia, el chulo de los puladuras Te da la paz, así, que no te veré Las puladuras, las puladuras Las puladuras ¡Gracias! Vuelveme con tu expresión, tu mente y a mi tu habilidad. Y cuando yo te veo, yo sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, te quiero contarte. Y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi beso. Y tú no serás mía. Si me quisieras, no lo quedaría. Me encantaría cuando serás mía. En el mismo cielo, yo te lleno a vivir. Y yo te quiero, tú eres mi beso. 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 ¡Suscríbete!